¿Tú eres consciente de que estuviste entre los tres favoritos? ¿Y? ¿Y qué? Ya se pega. Es verdad. Aquí no te salgo. Para que sea consciente. O sea, Talía tiene muy claro que se va a ir, y a mí me lo ha dicho. Pero tampoco, tampoco, eso es una seguridad. Ya no es una seguridad al 100%, y yo se lo he dicho, Talía. Le he dicho, tampoco, o sea, es así. No se sabe, chicos. No, es que es... Yo solo espero que no digan los porcentajes, porque me parece muy cruel. A mí también me parece un poco... Vale, que yo qué sé, que la semana pasada para Roy debía ser un subidón saber que el 90% lo había votado a él. Pero para Juan Antonio no, ¿sabes? Y me parece fatal. Yo no quiero saber.